Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Cómo encontrarme si eres perdición Sincronización